Rommel Pacheco está en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que la atleta tuvo un encuentro fuera del set de Mira Quién Bala con la jueza del concurso Lola Cortés. De acuerdo con Alex Caffie, Rommel Pacheco tiene una clara ventaja sobre el resto de los competidores del reality de Televisa, pero no por su talento para la danza ni mucho menos por sus habilidades como atleta, sino por la relación que está formando con Dolores Cortés. Según el periodista de espectáculos, Rommel Pacheco prácticamente aseguró su victoria en la competencia luego de que Lola Cortés lo invitara a verla en Doce Princesas en Pugna, obra de teatro en la que personifica a Rapunzel. Alex Caffie mencionó que el ofrecimiento de Lola Cortés no fue un asunto inocente y, para todos aquellos que dudan sobre el poder que tiene Rommel Pacheco, expresó, Si, el participante del programa de baile al acceder a la petición de la jueza de Mira Quién Baila, de asistir a esa obra de teatro en la que actúa, se la echa a la bolsa. No nos hagamos tarugos, tal gentileza. Le da una ventaja sobre sus demás compañeros a sí mismo, el periodista mencionó que es probable que su interacción a nivel personal con el atleta incluya en Lola a la hora de expresar un juicio sobre su desempeño en el escenario, y expresó además que debería existir una regla que les impida a los concursantes de Mira Quién Baila a fraternizar con los miembros del jurado para evitar conflictos de intereses. Finalmente, Alex Caffie mencionó que es evidente que Lola Cortés se derrite cuando ve a la atleta bailando, y no será una sorpresa si Rommel Pacheco obtiene la victoria en el reality de Televisa. ¿Tú qué opinas? Con información de diario basta. Foto, Instagram, arroba mira quien baila, arroba rommel guión bajo Pacheco, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias all the best!